El pescado de mi tierra, de mi tierra. En la playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia, de olor de agua ardiente. Hay rumor de cumbia, de olor de agua ardiente, una noche en su traje negro, de estrellas que me ha brillado. Y con rayitos de luna, van naciendo los cartanes, el pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores. La gaita se queja, suenan los tambores, en la noche buena, de los pescadores. En la noche buena, de los pescadores, en todas las rancherías, se ven bonitos altares, son de brillos y tambores. Interpretan los cartanes, el pescador de mi tierra. El pescador de mi tierra. El pescador de mi tierra. Bailan las canoas, formando una pina. Mientras canta en moda, su canción sentida. En todas las rancherías, en todas las rancherías, se ven bonitos altares, son de brillos y tambores. Interpretan los cartanes, el pescador de mi tierra. 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 El pescador de mi tierra.